En cualquier momento puede salir de FNAF Ya se confirmó que la lista que se filtró de el estilo de playstation es creada Se acaba de confirmar no por nada oficiales sino por los juegos que están saliendo Faltan 4 juegos para que salga de FNAF 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 Venga, venga, dale, dale, dale con todo, dale con todo FNAF Me indicas todo el gran ambiente, estoy alucinando Ya tengo peste Consola Del NET juego No, 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 no. Fue el único juego que no salió Fue el único juego Que no salió Me parto la polla Me parto Me perdon Me parto los cojones El único juego que no salió El único juego que no salió Tócate la polla Tócate los cojones El único juego que no salió fue FNAF FNAF